Música 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 Es 6 meses que estamos en esta isla de arte Música Tienes razón El tiempo pasa hablando Parece que fue ayer cuando Cuando conté a mi familia O eso me dijo el gobierno Tuve que escapar Me querían pinchar Tranquilo, no te pongas nervioso Soy muy pacífico En verdad No sé por qué lo dice No, no me acuerdo Solo recuerdo A mi Robando una barca Hasta llegar hasta aquí No, Alfred Esto no es una aventura Estoy cansado de pasar hambre De pescar y fracasar Y de este olor ¡Ha muerto! Tranquilo, tranquilo No es por ti Simplemente Echa de menos mi amor Echa de menos Embonacharme Hasta perder el sentido Bailar Hasta que se me cansen las piernas Y sobre todo Enamorarme otra vez Supongo que tienes razón Mientras nos bailamos el uno al otro ¿Qué dices? ¿Dónde el comptero? ¿Dónde? ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Ahora me facilita más! ¡Eh! 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 Pasa lo de nosotros Pasa lo de nosotros De nuestra única salida ¡No te hagas todo! ¡No te hagas todo! ¡No te hagas todo! ¡No te hagas que espacios! ¡No te hagas más aquí! Alfred ¡Alfred! ¡Alfred! ¡No me estás! ¡Alfred! ¡Alpe! 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 ¡Alpe!